Lo que pasa es que muchas personas estamos metidos en negocios, pero no sabemos si estamos en un negocio lineal o en un negocio exponencial. Y hoy te quiero explicar la diferencia, como yo la entiendo, entre estar en un negocio lineal y un negocio exponencial. Que creo que debemos de buscar el negocio exponencial. Si en algo no estás de acuerdo, me encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios. El negocio lineal es aquel negocio que crece con el tiempo. Yo le explicaba a un amigo. Vamos a imaginarnos una gráfica y entonces el tema legal. Voy a hablarlo en uno de los negocios. Si tú estás aquí en el año cero y empiezas con tu negocio por el puro paso del tiempo, vas a ir creciendo linealmente. Hay despachos que tienen 30 años y lo han hecho muy bien. ¿Y qué sucede? Empiezas ganando un peso, un peso, un peso. Luego ganas dos, dos, cinco y diez. Entonces, tiene que pasar mucho tiempo. En el negocio exponencial, en el crecimiento exponencial, ganas un peso, ganas cinco, ganas 20, 50, 200 y 500. En esta analogía, esto es crecimiento exponencial. Esto no es malo. Tener un negocio lineal no es malo. Pero sí hay que entender la diferencia entre uno y otro porque hay personas que están en un negocio lineal, como me pasó a mí, y decía que estaba en un exponencial. Aquí podemos ver y lo podemos ejemplificar. De un peso nos ponemos a 5, a 20, a 50, a 200 y a 500. Esto para mí es crecimiento exponencial. Esto quiere decir que en lugar de tomarnos 30 años, a lo mejor iniciamos así, abajo, abajo, pero luego se viene y se hace una curva. Mi nombre es Jorge Serratos. Si te gustó el video, déjame en los comentarios, positivos o negativos. Ya sabes que mi base de todo es la sinergia y yo estoy para enseñar y para aprender. Dice mi amigo Roger, en modo aprendiz, recuerda, aprendo, aplico y enseño. Nos vemos en el siguiente video. Saludos y bendiciones.